La siguiente conferencia nos llega de Francia. Nada, Breitman-Jakoff y Marc Breitman tienen su estudio en París, una oficina donde están haciendo muchísimos trabajos, tanto de urbanismo como de arquitectura tradicional, por toda la nación, pero sobre todo en el norte de Francia. Y fueron los ganadores del premio Treehouse el pasado año. Bienvenidos. Hola. Para empezar, para advertir a ustedes una historia personal. Cuando era joven, hasta los 17 años, vivía en España periódicamente. El español se había convertido casi en mi lengua materna. Después de obtener el mio diploma de arquitecto en Francia, enseñé la arquitectura a Roma. Y poco a poco, el español fue comido del italiano. La comida era muy buena y las palabras que, o la impresión de decir en español, están en italiano. Espero que me disculpen esta extraña mezcla italiano-española. Y, per excusarme, debéis pensar, debéis pensar, que hace más de 50 años que no he hablado español. Bueno, es la güera, es la güera. Poco a poco los modernistas van ganando terreno en ciudades históricas, en los suburbos, en los nuevos barrios. Surgen extraños edificios que destruyen nuestros paisajes urbanos. Sus provocaciones, sus arrogancias, parecen ser sus objetivos principales. Realmente, no recuerdan que el mundo de la arquitectura contemporánea se divide en dos. Por un lado, los modernistas. Por otro lado, los clásicos. Para quienes la arquitectura tradicional y vernacular son una referencia. Estos dos mundos no parecen compartir el mismo calendario. No parecen estar sincronizados. Ser modernista puede resumirse en romper con el pasado. Querer innovar a cualquier precio. Continuar la tabula rasa del movimiento moderno. Ser clásico, nosotros, es mantener la continuidad de lo que ha existido. Proseguir la aventura y enriquecerla. No es desear voler a los valores tradicionales, sino querer transmitir nuestro legado, tener en cuenta las evoluciones históricas y culturales y transcribirlas en el espacio sin disonancia con lo existente en conjunción con nuestra historia. ¿Me entienden? Me siento muy presencioso de hablar en español. Las gentes precedentes hablaban tanto bien que… En realidad, tras los modernistas y los clásicos, pienso que en realidad no compartimos la misma ciudad. ¿No compartimos? Porque detrás de cada proyecto arquitectónico se esconde una idea de ciudad. La casa gótica, por ejemplo, está íntimamente ligada a la ciudad gótica. El palacio barroco, el espacio urbano barroco, en el que está encustado el edificio osmaniano, en el siglo XIX século, a la ciudad osmaniana, todo está en correspondencia. La altura de los edificios, el vocabulario arquitectónico, el tamaño de la parcela, corresponden al encho de las calles, a la composición de los espacios urbanos. La pregunta que debe hacerse al diseñar un edificio es, la pregunta de un arquitecto es, ¿qué ciudad se esconde detrás de este edificio? ¿A qué ciudad se refiere? Un ejemplo. Eso es la avenida de l'Opera, a París, con los nuevos edificios modernos osmanianos. Y se entiende que hay un raporto, ¿qué hay un raporto? Es un raporto directo entre el espacio urbano y la cualidad de la arquitectura y la organización de la arquitectura osmaniana, con el balcón y todo eso. Lo mismo, esto es Dresden, una arquitectura barroca reconstruida a poco tiempo fa, más al idóntico de lo que era en la cita barroca precedente. Y se entiende que esta arquitectura es completamente en correspondencia con la cita barroca. La cuestión es, ¿qué cita hay detrás de este edificio que está en construcción a París? Yo no lo sé, pero aquí es el drama de la arquitectura modernista. Además, en el grosor de las paredes, en los materiales utilizados, en el diseño de los adornos, en el tamaño de las ventanas, se inscribe como un libro la cultura de los habitantes. Además, el clima con el cual se enfrentan, su historia económica y moral y social. Más de dos mil años de experiencia han establecido métodos perfectos de construcción y de raporto al sitio, al ambiente, al clima, etc. Y a la cultura de la gente, de la población. Así, a diferencia de la arquitectura modernista, que quiere estar sin ningún vínculo o continuidad con lo existente, que por su antagonismo y disonancia expresa su modernidad, estamos luchando para perseguir la aventura clásica, para perseguir la aventura clásica y vernacular de las ciudades históricas. Y la arquitectura que los compone. Estas ciudades han demostrado, ciudades históricas, su capacidad excepcional de adaptabilidad, de sostenibilidad, por su densidad, su organización, los materiales que las componen, también son modelos ecológicos, las citas históricas, pero están también para nosotros en particular, estos lugares donde se concentra la belleza, la riqueza de nuestra cultura europea. Esto era la introducción en español. La soferencia era, seguramente, para vosotros muy difícil, las vuestras orejas han soferto. Nadal presentará nuestro trabajo, hecho su cuesta filosofía de reconstrucción de la ciudad tradicional, a través de nuestro proyecto y a través de Europa, en inglés. Gracias. No, 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 no. Bravo. Bravo. Bravo, Marc. So, I don't speak Spanish, obviously, and you can imagine with my name and being Spanish, it's a real problem. So, this is, I will try to explain our work in France and around the, and in Europe, around the, I hope in good English enough for you, through our project. Like, this is the first project in Chaville, it's on the road from Paris to Versailles. We won a competition because this city had no center. The first time when we went there, we crossed the first time when we went there, we crossed the city and we along the road, we go in, we go out, we haven't seen even no center. So, when we go back, we realized that the site is there, this is the school, it's a school, elementary school, and the project next we have done is to create a place, a central place. This was done in the competition with social housing, private housing, and equipment, and the market, with some offices over, so, next, we shall try to be short. This is the market view, and the place, you see, we use classical architecture and the vocabulary, but we try to play with the different elements, as the cornice and the bandeau, I don't know how to say the bandeau, and the attic, and all those different materials put in, again, to create a more classical and vernacular architecture. The next, those are detailing of our architecture there in Chaville, you see the market inside, this is the social housing there. The next. So, we trench here in Reims, the site of the paper etzig champagne, leave this ground, and so we had the project, also a short competition, and we always try to draw. This is set on the cave of the champagne, and we draw two blocks, and we always try to make elements from the city first, so that it might continue after, that it's not just an object in the site, but then it can open beside for the other district and other block on the cities. We can see some pictures. This is on the road, on the back street, where we make a private villa, it's called a private, because it's not a road for a public road, so we have a gate, and a different element of architecture make a signal for the gate and the entry of this huge part of the district, which is about 300 apartment pieces. The next. The next. This is the main road inside now, the trees are bigger. It's almost eight years ago, I guess, something like that, always with sequences, you know, like a personal sequences to make like the traditional city, even if we have to build it in once. You have different colors, different elements, never like the same and only bars, so this is now inside the other side of the plant in front of the entry, so a little bit more monumentality. But always, this is a private housing with loggias and elements coming, renewing the architecture and vocabulary of the classical one. Our main work in the Plessis-Revinson started 30 years ago, in this project, Le Quartier du Bois des Valets, which was this ground here, and with those bungalows, with a school, actually not a school to be just for 10 years after the war, and it was there for a much longer time. And this was the type of city was the Plessis-Revinson before, when the new mayor, Philippe M. Zeck, came on the political power and became a mayor of the city hall. And he started with this project, Le Quartier du Bois des Valets. So we started to, this plan was done already, but the first, the college was rebuilt here, and now all this ground was free to build, and this is different housing, social housing and private housing, with some equipment here for mental disease people. And we started actually, which was the contrary, as usually, we were the only architects and six developers. Usually there was one developer and different architects. So we had the opportunity to create a real district with different façades, as you see, different types of housing. This is a general view of the new district. It's almost 20 years ago it was finished. So. Just… Just a bit more… Just a… Una… Una parola. El ridículo de todo esto es que cuando habíamos empezado este proyecto, El jornal Liberación ha hecho una doble página. Están estúpidos, porque la doble página es una magnífica acuarela que hemos hecho y le han nominado el bétisier. La estupidez del año 1999 o 94. El resultado es que consideran que hacer una calle normal era completamente estúpido. Y la gente ha escribido, si ha escribido, millones de letras, de cartas, diciendo que son crétines y estúpidos. Y así. 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 La escuela también fue restructurada, y este es el centro de la ciudad allí, la ciudad hall está aquí. Así que todos los centros se han convertido muy activos, y con comercio en la calle, y la vivienda, y diferentes sequences, como la ciudad. Así que puedes tener la imagen de la nueva ciudad de Le Plessir Robinson. Después. Quiero un corazón, quiero el centro de la ciudad. Y hoy existe la ciudad de Le Plessir Robinson, que era un suburbio, y es una ciudad de verdad. Un poco de detalle. Se ve la calle bajando, con la habitación y diferentes niveles, con elementos de la moda de la naturaleza. No sé cómo se dice eso, incluso en inglés. Hay bandos, corneas y elementos de trumeau. No lo sé en inglés. Y diferentes colores. Y este es la escuela. La parte de la escuela, esta parte, fue la parte del año 30. Y luego, restructuramos la escuela con esta llave de la escuadra. Y esta es la nueva parte. Así que aquí esta la nueva parte de la escuela. Y el viejo estaba hacia la ciudad. Esta es la parte de la ciudad de Le Plessir Robinson, en la parte de la ciudad de Le Plessir Robinson. La parte de la ciudad de Le Plessir Robinson, en la parte de la ciudad de Le Plessir Robinson. La parte de la ciudad de Le Plessir Robinson, en la parte de Le Plessir Robinson, en la parte de la ciudad de Le Plessir Robinson. La ciudad de Le Plessir Robinson, ahora, está creciendo a ser una ciudad completa. Con siempre actividades y equipos y diferentes tipos de... No puedes ver la diferencia entre la casa social y la casa de la casa de la casa, que es muy importante. Aquí, nuestro trabajo en el norte de la Francia, en las ciudades de la ciudad de Le Plessir, que son, en realidad, la roots del modernismo. Porque, como veis, esta es una casa muy standarda. En las barras, en las barras y bloques, solo una función de trabajo, va a la minería. Y, en realidad, son muy segredientes. Y, solo una goal es dormir y ir a trabajar. Y, en realidad, la ciudad de Le Plessir Robinson, y, en realidad, la ciudad de Le Plessir Robinson, y, en realidad, la ciudad de Le Plessir Robinson, y, en realidad, la ciudad de Le Plessir Robinson, y, en realidad, la ciudad de Le Plessir Robinson, y, en realidad, la ciudad de Le Plessir Robinson, la ciudad de Le Plessir Robinson, y, en realidad, la ciudad de Le Plessir Robinson, y, en realidad, para tener una barra y un estilo mono de hogar y para hacer más variedades, colores y diferentes roofs, pero en el mismo minero que era antes, excepto que iba a la ciudad. Courrières es otra ciudad en el distrito de la coalmina del norte de Francia. El centro de la ciudad era de 120,000 metros de la coalmina. Aquí en la courrières, en el centro de la ciudad, algunos bloques, también como en la calle Ciro-Vincent, en los bloques provisoires, no definitivo, para siempre. Y así, tenemos un gran gran para crear un lugar para crear un centro de la ciudad porque todas esas ciudades en la coalmina no tienen un centro, no activo, excepto la coal. Así que tenemos que traer nuevos espacios, pero siempre con el mismo sistema de hogares porque están muy conectados a este tipo de manera de vivir. No quieren vivir en los grandes buildings o ciudades. Así que tienen su propio hogar. Es una casa para una familia y es una casa social. La construcción de la ciudad es una casa social. Es un centro de la ciudad en el centro. Es una casa, la casa, la casa, la casa, la parte de la calle. Es un centro en el centro, y el centro de la casa, y el centro de la ciudad. Ahora tienen un centro real con un lugar para el mercado y actividades, y todavía tienen sus hogares. El problema ahí es que se llama la Breitman Place, que es completamente ridícula porque pensamos que hubieran inventado algo generoso para la gente, un real square para su vida, y se llama la Breitman Square. Es una catástrofe. Otra otra, Blondec, que es un poco más de la calle, pero con una heredad muy heredad, con una buena iglesia. Ellos hacen un lugar social, también, y dibujamos como una pequeña calle, como pueden ver, con siempre siempre la misma casa, y la diferencia entre colores y parcelas y division, sequencias, colores, roofs, siempre este vocabulario. Esto es todo base social housing. Ahora, Amsterdam es un gran proyecto, también. Tenemos la oportunidad de construir diferentes lugares, y el desarrollo, con quien trabajamos en otros proyectos en el norte de Amsterdam, nos preguntamos a hacer una reflexión sobre esta parte, esta parte de la población, donde la población era muy turística, y que querían tener una mosca, y, en realidad, esta es una granja, y cuando llegamos a la zona en el año 1995, los turísticos estaban haciendo su prensa en la granja, pero tienen un granja, que es muy seldom, tengo una red card, así que vamos a ir más adelante. Debo hablar español. Era un centro islámico, en la mitad de la ciudad de Amsterdam. Un centro islámico en un garaje. Esto quiere decir que los musulmanes andaban a hacer las prelleras en postos no edificados, en un garaje, que no es nobile. Y este proyecto es, a nuestro aviso, el ejemplo de un real problema de integración cultural, arquitectónica, urbana, es un programa muy complejo. Y ha tomado más de quince años para hacerlo. Ok, en lugar de esta garaje, propusemos hacer un lugar, un lugar grande frente al canal, con el más en el lugar, como si es el hábito para los monumentos tener una situación en el centro, y todo el hogar estaba alrededor. Y también le pedimos a comprar este hogar aquí, porque la calle comercial estaba allí, y para tener la actividad en el lugar, tuvimos que cruzar el bloc, así que le pedimos este hogar, y pudimos hacer una pasaje, y luego ir a la mosca, o de los canales en el banco. Y todas las casas de Irán deberían ser aparte de la casa social, aparte de la casa privada. ¿Puedes ir? Next. La cosa importante es, la negociación era secreta, para la ciudad de Amsterdam, el promotor, y los turcos. Si quieren a nosotros, picolos franceses, de hacer un dibujo, hacemos picolos dibujos, su esta dimensión, mandado por fax, en este periodo se usaba el fax, y la propuesta era hacer una plaza, hacer una plaza, y meter la mosquera como una iglesia, como una iglesia, sobre la plaza. Y lo que dice Nadal es justo. Un día, llegó a Amsterdam a la noche, en secreto, en una villa, y dice al promotor, sabes, si hacemos esta plaza, la plaza debe ser atravesada, y aquí hay una piccola casa, si puedes vender, y la semana después, había comprado la casa. Increíble. Next. So, we studied, this district was the part of the Amsterdam School architecture with the year 30. We shall see other picture, but this is the type of architecture, this is a building we drew, but it was the continuity of the year 30 architecture, and then slowly we passed through our more classical architecture to make the place around the mosque with different elements. So, it's like that. This is the three-day drawing about the project, but this is the place. So, with the part already more classical, with bricks, we used the local material, which are the bricks there, with the wooden cornice in white. So, it was the expression of the Amsterdam School architecture, but we slowly turned into more classical to make a difference also and to make a time. This is now the architecture of the year 30, you know, and this is the blocks, the building we have to build to make the passage. You know, I told you about this passage, going to the mosque. So, we drew a new building in the same spirit as the Amsterdam School to respect the environment, but with more detail. We see in the next, you see all detail in bricks we have seen in Amsterdam and collect to make it in the house, in this building again, with the vertical and horizontal bricks and the white. It's always the same spirit. It's integrated in the environment, but it's a little bit different with the new expression of architecture. Now, you see the mosque on the canal and this is very important. We make also a gallery to keep the alignment, how you see, the line around the bank so it was to walk so you can walk through here and then the mosque there is integrated in the, it doesn't go out too much and it's integrated in this bank along the canal. Yes, because the mosque is also, okay, the mosque is oriented to the east. And the canal has not respected the orientation. And the gallery restituisce la continuitat con la cita, con la ciudad. So, this is a front view from the other part of the canal. You see with all the expression of the Turkish mosque, which are, how you say, the Sinan architecture from the Renaissance style. And so, it's in the same spirit and obviously, it was a mosque from the, mosque from the Turkish architecture. The next, very quickly. Just, no, just to, this is the last, the last project we, we delivered today, to this year, in the classical art deco, in the art deco district in Val d'Europe. But the next, which is, is more important, it's that we, uh, propose a sculpture in Barrelief, in Relief. And, we, we draw it and ask some Portuguese people to, to do it in stone. And, we put it as, it was the spirit in the year cities. And this is the story of the project. Uh, when here, when we do, you cannot see, but, we draw, how to think about the project, making the detail, making the site work, and deliver facade over, it's a small story. And, this is, a, a masterpiece of Mark. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.